Bueno, pues tan importante como la bicicleta, como la equipación, como el material que llevamos, es la alimentación. La alimentación es básica en una salida larga. Evidentemente, si vamos a hacer salidas cortas de no más de 40 minutos con lo que hayamos desayunado, pues nos vale. Pero si vamos a hacer salidas a partir de dos horas y media, tres horas, ya hay que llevar algún tipo de alimento en el mayor para ir tomando mientras practicamos el ciclismo. ¿Qué solemos llevar en carreras o qué suelen llevar los profesionales en carrera? Bueno, pues todo tipo de alimentos, desde frutas partidas en trozos pequeños para poder alimentarse bien mientras van corriendo, pasando por pastelitos, frutos secos o lo que son los productos energéticos, como puede ser esta barrita, que es una barrita de cereales con frutas y lo que es los geles. ¿Los geles qué te aportan? Los geles te aportan glucosa. Cuando estás cansado, empiezas a estar fatigado, el músculo pide azúcares para funcionar mejor. Entonces, este tipo de geles llevan mucha glucosa, también llevan, algunos llevan cafeína, que es un condimento excitante, bueno, pues para que te dé lo que nosotros llamamos como chispa. Con esto consigues que cuando empiezas a estar fatigado, bueno, pues el cuerpo asimile el azúcar que necesitan los músculos para trabajar de forma mucho más rápida, ¿vale? Tan importante como comer es beber. Hay un dicho que en el ciclismo se dice come sin hambre y bebe sin sed para evitar las terribles pájaras. Una pájara es cuando, bueno, pues llevas mucho tiempo andando en bicicleta o, bueno, tampoco llevas tanto pero no has desayunado, no has comido y tú ves que de corazón vas bien y tal, pero, pero tienes fatiga, tienes fatiga, no sabes por qué no puedes ir más deprisa, las pulsaciones se mantienen, pero tú no puedes avanzar, tú no puedes avanzar. Eso es que te has quedado vacío de recursos, tu organismo pide más y, bueno, pues para evitar esas situaciones, bueno, pues están este tipo de alimentos. Si no queréis que os pase, como Indurain en el último, en uno de los últimos tours de Francia que, que disputó y que perdió por una pájara donde, donde, bueno, pues llegó a perder ocho minutos en una etapa de alta montaña, pues hacedme caso, comer y beber, comer sin hambre, beber sin sed en salidas prolongadas y, sobre todo, bueno, pues cuidar muy bien la alimentación con las cinco comidas que se mandan, con un buen desayuno, con una buena comida y con una dieta equilibrada y sana. ¡Gracias!